Un elemento motorizado de la Policía Municipal de Tránsito se vio involucrado en un aparatoso accidente ocurrido sobre el vulvar venustiano Carranza luego de que una grúa le quitara derecho de paso al ir circulando hacia el sur. Luis Medrano patrullaba a bordo de su motocicleta y al intentar retornar hacia el norte se vio sorprendido por el grullero que le cortó la circulación, ocasionando que debido a la velocidad el uniformado se impactara contra la plataforma. Debido a las lesiones causadas tras el percance, se solicitó la presencia de paramédicos de bomberos, los cuales llegaron de inmediato para evaluar a los involucrados, señalando que Luis presentaba lesiones de consideración. El presunto afectado fue llevado de urgencia al hospital universitario, en tanto el responsable fue detenido y trasladado a las celdas municipales, donde quedará a disposición del Ministerio Público, que se encargará de las investigaciones. El conductor de la grúa, identificado como David Guzmán, solicitó las cámaras de vigilancia de negocios aledaños, pues aseguró no ser culpable del percance, por lo que se realizará un peritaje para deslindar responsabilidades. Para Telezócalo, Daniel Revilla.